El canal de idiomas RD. Números cardinales en español a creol. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11. 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 Treinta y siete. Tren-set. Treinta y ocho. Tri-huit. Treinta y ocho. Tri-huit. Treinta y nueve. Trat-nef. Treinta y nueve. Trat-nef. Cuarenta. Calat. Cuarenta. Calat. Cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y tres, cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. 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 Se cat, 51, se cat y e, 51, se cat y e, 52, se can di, 52, se can di, 53, se can tu a, 53, se can tu a, 54, se can cat, 54, se can cat, 55, se can sec, 55, se can sec, 56, se can sis, 56, se can sis, 57, se can set, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 74 74 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 81 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 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 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 90 y 9, 99, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 400, 400, 500, 600, 500, 600, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 900, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 2,000, 2,000, 3,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000, 5,000, 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 Quiero mandarles saludos a Si te gustó el video, si quieres que sigamos creciendo, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario para saludarte en mi próximo video.